... ¡Gracias! 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 Porque llega con un combate con 77, 700 en la báscula Es... Alberto, el legionario... ¡Bresa! ¡Gracias! 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 Combate, pantado a 13 años en el 3 minuto En la división del... Sergio Inversaldo En la esquina... ¡Gracias! con canzón negro desde el hecho 81 kilogramos vas a jugar 8 peleas paseando a jugado y con John le vamos a recibir en el centro es Ander Junior y en la esquina azul para que se que llega el pugilino Santoñé el diamante del ejército con ser vencido con alfé negro con un combate con Chavis Bosch Chavis Bosch es Alberto el veterinario ¡Bienso! 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 Primero Soto Primero Soto Primero Soto Primero Soto Primero Soto Primero Soto ¡Gracias! 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 Segundo a Salta ¡Gracias! 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 ¡Vaya y vaya! Segundo fuera Tercer y última a cerco 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 Tercer y última a cerco